¿Qué es lo que yo he aprendido en estos años de sobrevivencia? Lo que yo he aprendido en estos años de sobrevivencia es que haber subido aquella montaña no implicó que yo no tuviera otras montañas que subir en mi vida, sino todo lo contrario, y que lo que enfrentas es una dificultad que no sabes resolver. Lo único que te sirve haber pasado otras montañas es saber que has podido, pero esta, la nueva montaña que tienes que enfrentar, lo único que puedes hacer es empezar a caminar. Y caminando, subiendo la montaña, de la misma manera como superaste las anteriores, eventualmente vas a poder superar la nueva. Porque la vida es esa, la vida es así, la vida es de ir superando montañas una tras otra.